La niñez de la comunidad de Barranca de Galvez y del Cantón El Progreso de Aldea Canaque del municipio de San Marcos pasaron momentos felices en la Navidad al recibir un regalo y un pedazo de pastel. La actividad fue realizada por jóvenes de la organización Somos Uno por Guate la cual contó con el apoyo de la Brigada de Operaciones para Montaña de San Marcos quienes se encargaron de trasladar los juguetes a la aislada comunidad. Pero nunca han venido a hacer un acto como el que ustedes vinieron a hacer y los felicitamos mucho y que no se olviden de este lugar ya que este lugar está muy apartado del pueblo y por ese motivo casi no vienen a hacer actividades aquí, ¿verdad? Y la verdad es que gracias, gracias por su apoyo y que Dios vaya con ustedes. El payaso Rabanito también colaboró y viajó a las aldeas que se localizan entre montañas y las faldas del volcán Tajumulco para tener un momento especial con niños y padres de familia. ¡Niños! 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 Me gustó más el personal de Guate en Uno y yo sé que se fue uno en visitar Barranca de Galvez y le quiero agradecer también al Rabanito por ahí que nos vino a alegrar un poquito y un cordial saludo de ahí de todos los vecinos de Barranca de Galvez y se quedan muy agradecidos por la actividad que se hizo el día de hoy. Los integrantes de la organización Somos Uno por Guate agradecen a la población de los municipios de San Marcos y San Pedro de Zacatepeques por haber dado su colaboración en los parques centrales. ¡Aureli, nena! ¡Somos Uno! ¡Vamos a pasar allá, Mara! ¡Aquí por abajo, Mara, Lita! ¡Vete allá, muñeca linda! ¡Somos Uno! ¡Vete para allá, mira! ¡Vete allá, mamá! ¡Vamos para allá, mi hija! ¡Vamos para allá, muñebitas! ¡Vamos para allá, muñebitas! ¡Vamos para allá! Gracias.